hola hola cómo están soy igual y le doy la bienvenida a un vídeo más aquí en tu canal mi canal nuestro canal de alianzismo bienvenidos a pelota de trapiche el día de hoy vamos a hacer un vídeo del primer refuerzo confirmado para alianza lima temporada 2023 pero todavía falta mucho sí pero ya podemos ir hablando de lo que será la alianza lima 2023 hace unos días te dejé un vídeo sobre algunos jugadores que yo estaba mirando y en este vídeo te voy a hablar del primer refuerzo confirmado de alianza lima para la próxima temporada de quién estamos hablando del señor franco sanegot franco sanelato un extremo joven potente con un físico envidiable que fue adquirido por alianza lima para esta temporada pero que aún ha sido prestado a alianza atlético demostrando fecha a fecha partido a partido con grandes actuaciones individuales goles asistencias que ya está listo para por lo menos pelear un puesto en el primer equipo del club más grande de este país así que sin más flow sin más floro vamos de inmediato con este terrible vídeo que vamos a hacer en este vídeo algo bastante simple vamos a revisar sus mejores jugadas sus goles sus asistencias y vamos a empezar con una pequeña información de lo que es el jugador apellido sanelato nombre franco no tiene ni segundo nombre ni segundo apellido según white car tiene 22 años de edad ha sido el 9 de mayo del 2000 lugar de nacimiento paraguay y tiene según white scout nacionalidad peruana lo cual es determinante en la razón por la que este año 2022 no puedo jugar con nosotros en alianza y según esto tiene el contrato hasta el 2024 con nuestro club no pertenece a ninguna a ninguna agencia y el propietario es nuestro alianza lima el jugador piediestro jugó 18 partidos esta temporada con un promedio de 76.2 minutos por partido anotó 5 goles ya recibió una tarjeta amarilla y tiene un promedio importante de 0,3 goles por partido listo en esta parte del vídeo vamos a analizar algunas jugadas claves he seleccionado unas cuatro de uno de uno contra uno en su último partido contra la universidad cesá vallejo que hay que recordar que hasta hace poco estaba peleando el campeonato estaba peleando los primeros lugares vamos a revisar aquí está la ubicación de franco sanelato recibiendo detrás de la media cancha recibe controla le genera lo superan y finalmente termina generando una falta en salida importante para su club hay que hay que ver un poquito cómo juega esta alianza atlético así tras cuenta todos agrupamos al centro buscando siempre le fue por fuera precisamente para franco sanelato para que está esto lo vamos a ver de forma bastante recurrente no la salida de alianza atlético siempre estirando una pelota larga hacia sanelato aquí controla este genera una falta muy bien no hasta en dos oportunidades el jugador de que no es otro que ayer son más que es uno de los mejores latentes izquierdos desde mi punto de vista en los últimos años del fútbol peruano le termina generando una falta vamos a encontrar otra jugada analizando otra vez un poco más de lo mismo acá está sanelato corriendo por la banda derecha como les digo esto es bastante frecuente en alianza atlético están agrupamos al medio y siempre su defoe es hacia la banda derecha donde está en este caso franco sanelato aquí controlando el uno contra uno está si te das cuenta quiero que revisen la jugada conmigo porque para eso son estos vídeos están sanelato contra 4 esto es lo importante que hay que ver está sanelato contra cuatro jugadores cuatro defensores de la universidad césar vallejo y tres jugadores de la alianza atlético que vienen por atrás totalmente solo intenta el individual y termina generando un penal un penal a punta de potencia esto es muy importante transformar una jugada totalmente desventajosa para su club para el alianza atlético en un penal es algo bastante bueno y lo genera como buscando la individual generando el uno contra uno y picando con potencia este me parece que es una de las principales virtudes de franco sanelato vamos a ver una jugada más del que para mí es el nuevo refuerzo de alianza lima pensando en la temporada 2023 y si tú piensas distinto utiliza el cajón de comentarios papi comenta si te está gustando el vídeo si te gusta que haga este tipo de cosas deja tu like suscríbete al canal activa la campanita seguimos este es otra vez franco sanelato partiendo otra vez detrás de la media cancha como les digo las salidas de alianza atlético son todas parecidas y acá vamos a ver cómo rompe líneas se va de uno se va de dos toca bien hacia el medio busca la evolución había generado un espacio hermoso entre los dos centrales haciendo su individual repetimos a cosas se saca uno se saca dos busca la pared porque le habían dejado el hueco entre los dos centrales y era para que este muchacho se le pusiera aquí pero no estuvo muy buena la jugada lo vamos a repetir una vez más este es franco sanelato partiendo por la banda derecha con la marca del jugador de la vallejo aquí lo tenemos en el uno contra uno se lo saca encima se mete se mete toca el medio busca la devolución y va a ser un golazo desgraciadamente el amigo decide muy mal porque tenía oa sanelato o abrir por aquí y generar una progresión más pero desaprovecha una oportunidad de gol que era bastante clara se dan cuenta toda la universidad césar vallejo está tirada del medio hacia la izquierda tenía toda la banda derecha libre y bueno así es así es otra jugada más bastante similar esta es un error de la césar vallejo me parece que fleitas el que deja la pelota ahí y se va a meter una más pero es que si tú tienes esta jugada mira esta jugada totalmente desventajosa estás uno contra uno contra un jugador bastante veloz lo más probable es que esto termine como termino vaya para allá vaya caminando prácticamente se sacó a fleitas no lo pudieron parar nunca porque porque una de las características de franco sanelato es su potencia es un jugador muy potente de repente no es tan habilidoso en el uno contra uno pero su potencia lo ayuda a salir en aceleraciones bastante rápidas y cortitas y esto le da ventaja no este es un golazo me parece de franco sanelato en el uno contra uno contra fleitas no se lo comentó chao 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 nadie lo puede tocar en el área y define con tranquilidad dentro del área chica mira su físico un físico de jugador profesional de fútbol vamos a seguir viendo un poquito más jugadas de franco sanelato acá queremos hacer una paradita si te gusta el vídeo si te está gustando no olvides apoyar el crecimiento de nuestro canal suscribiéndote activando la campanita o dejando tu terrible like todas estas cosas son gratis ahora en esta sección del vídeo vamos a revisar los goles los goles de franco sanelato el primero un tiro penal contra la universidad de san martín de porres el 12 de marzo del 2022 vamos a ver cómo la define franquito sanelato a ver si tiene buen tiro buen remate si es calidoso si le pega fuerte y es una combinación le pega muy bien con la parte interna del pie no le pegan con la interna pero sin perder potencia sin perder potencia ni colocación ese es el estilo de pegada que tiene sanelato la parte interna fuerte no pero con bastante precisión primero bueno segundo gol de franco sanelato alianza atlético deportivo municipal el 2 de abril del 2022 este partido es contra deportivo municipal empate a 2 vamos a ver cómo termina en la jugada uy que es la gol de goleador gol de goleador para franquito sanelato en posición de 9 definiendo de volea una gran contra me parece es un contrabolpe del alianza atlético vamos a revisarlo ahí está una jugada muy buen pase en cruzada están en inferioridad numérica son cinco jugadores del municipal versus dos en el área buscando el remate primero primero minutos y minuto 10 del partido saca el centro sanelato le va a ganar muy bien la posición la posición al defensor del municipal y va a conectar de volea con una muy buena técnica otra vez con la parte interna del pie conectando la pelota para mi gusto bastante bien estos son ya dos de los bolsitos de franco sanelato en esta temporada vamos a ver uno más y no te olvides de suscribirte al canal pese a hermano y gratis aprovecha que todavía es gratis suscríbete activa la campana tenemos programa a partir de mañana todos los días a la 1 de la tarde y si te quedas chico me puedes seguir en mis cuentas de redes sociales estoy como walogianabajo1901 en twitter y walogianabajoFA en instagram seguimos a este es alianza atlético versus binacional otra vez un contrabolpe quisiera decir que estoy sorprendido pero no lo estoy y lo que te dije hace un momento no la salida de alianza atlético siempre buscando a franco san el ato acá se controla el balón se lo lleva no me digas otra vez lo que les decía hace un momento patrón de juego de alianza atlético es recibir la pelota al medio y buscar el pelotazo siempre a la banda donde esté sanelato si sanelato juega a la derecha pues a la derecha si sanelato está en la izquierda pues a la izquierda porque hay que entender que franco juega por los dos frentes acá lo vas a ver jugando por el lado izquierdo no hace 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 en los otros vídeos lo vimos más que nada jugando por el lado derecho y en esta oportunidad lo estamos viendo por el lado izquierda está franco san el ato buscando su piel adentro señoras y señores golazo de franco san el ato para el alianza atlético contra binacional otro gol de franco san el ato el 18 de julio del 2022 este es utc alianza atlético minuto 37 otra vez lo que les decía todas las pelotas para la banda donde esté san el ato chao vaya pañada saca el centro y san el ato dentro del área como goleador define y pone el primero del partido en ese momento todavía estaban 0 a 0 alianza atlético de su llana y utc esto es en caja marca esta vez en posición de centro delantero franco san el ato rompiendo el 0 en este partido y vamos con el último gol que ya lo habíamos visto pero lo vamos a volver a ver porque es gratis gratis para ustedes gratis para ustedes ahí está franco san el ato yendo a buscar el error de el señor fleitas y luego se lo va a comer a él a su compañero y al otro compañero para definir como los dioses este es franco san el ato y su temporada 2022 han sido algunas imágenes algunos vídeos algunas situaciones de juego en las que podemos ir entendiendo qué clase de jugadores franco san el ato y podemos ver también su evolución considero que es bastante distinto jugar en alianza lima y que el rendimiento que está teniendo una alianza atlético no significa que lo va a repetir en nuestro club pero si da muchísima alegría saber que se está consolidando y que está teniendo partidos importantes y que está teniendo el rendimiento bastante interesante es mi pregunta abierta para todos ustedes utilicen el cajón de comentarios para responder traerían a franco san el ato para la temporada 2022 si no porque esto ha sido todo en el vídeo de hoy no dejen de seguirnos en este canal también en estas redes sociales ya les dije igual lo guión abajo 1901 en twitter igual lo guión abajo f a en instagram muchísimas gracias arriba alianza toda la vida